Yo soy de Boca porque nací en Argentina No soy de River porque nunca fui a ciudad No soy de Racing porque tengo sentimientos No soy de Rojo porque me sobran aliento No soy de Vene porque yo tengo la hechada No soy de Rojo porque nunca hay nada Yo soy de Picha porque tengo todo eso Y los primeros que no chupen que los huevos Que más quisiera que pasar la vida entera Con esta banda que merece su primera A ver un día que Boca, abuelo, vaya Porque el pueblo se peteca para siempre Dale, 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 Dios Dale, dale, dale